El Señor habló a Moisés y le dijo Estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asambleas litúrgicas El día 14 del primer mes al atardecer es la fiesta de la Pascua del Señor El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor Comerán panes sin levadura durante siete días El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles Los siete días harán ofrendas al Señor El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo Dí a los hijos de Israel Cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha Le llevarán la primera gavilla al sacerdote Quien la agitará ritualmente en la esencia del Señor El día siguiente al sábado para que sea aceptada Pasadas siete semanas completas Contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual Hasta el día siguiente al séptimo sábado Es decir, a los 50 días harán una nueva ofrenda al Señor El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación Se reunirán en asamblea litúrgica Harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos Dedicada al Señor y dura siete días El primer día se reunirán en asamblea litúrgica No harán trabajos serviles Los siete días harán ofrendas al Señor El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica Y hacer una ofrenda al Señor Es día de reunión religiosa solemne No harán trabajos serviles Estas son las festividades del Señor En las que se reunirán en asamblea litúrgica Y ofrecerán al Señor Oblaciones, holocaustos y ofrendas Sacrificios de comunión y libaciones Según corresponde a cada día Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas Toquen la trompeta por la luna nueva Por la luna llena, que es nuestra fiesta Aclamada Dios, nuestra fuerza Porque es una ley de Israel Un precepto del Dios de Jacob Una norma establecida para José al salir de Egipto Aclamada Dios, nuestra fuerza No tendrás un Dios extraño No adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor, Dios tuyo Que te saqué del país de Egipto Aclamada Dios, nuestra fuerza Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús Viniendo a su patria Empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga Y quedando maravillados, decía ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban de él Mas Jesús les dijo Solo en su patria Y en su casa un profeta carece de prestigio Y no hizo ahí muchos milagros A causa de su falta de fe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!